... ¿Qué tal amigos de Actualidad Tranquerense? Un placer reencontrarnos para compartir la información semanal desde Tranqueras. Los días sábado 2 y domingo 3 volvieron a actuar en nuestro medio las mesas inscriptoras volantes de la Oficina Electoral Departamental. Esta fue la última ocasión para quienes deseaban obtener credencial cívica en nuestra seccional, renovarla o trasladarla. Quienes no lo hicieron deberán realizar dicha gestión en la ciudad de Rivera en la propia Oficina Electoral Departamental en calle Ituzangocas y Carámbula. Los funcionarios calificaron como buena la concurrencia de nuevos ciudadanos a obtener su credencial cívica, teniendo en cuenta las elecciones nacionales del próximo 27 de noviembre. Cabe recordar que la Oficina Electoral Departamental visitó Tranqueras en marzo y abril de 1993, en septiembre de 1993 actuó en dos oportunidades más, luego lo hizo el pasado mes de marzo y ahora en esta última oportunidad del pasado fin de semana. También hubo actuaciones en zonas rurales como La Palma y la localidad de Mazoller para donde se creó una nueva serie, la HSG, de credenciales cívicas. El pasado viernes en el Abasto Municipal se llevó a cabo el Festival Anual de Cometas organizado por la Comisión de Damas del Club Atlético Tranqueras. Mucho público se dio cita en predios del Abasto, que dio un espectáculo multicolor impuesto por las cometas, pero también hubo lugar para el esparcimiento familiar con muchos tranquerences y visitantes, disfrutando de la soleada tarde. Hubo tiempo también para recoger yuyos silvestres como la tradicional Marcela y hubo espacio también para quien, además de no poder con la cometa, tuvo dificultades con el hilo. La organización dispuso también muchos juegos y entretenimientos diversos para una tarde completa en el Abasto Municipal. Veamos cómo se sentían los más chiquitos luchando con sus cometas. ¿Cómo te llamás? Wilson Enrique Preces. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Voy a ver que la cometa se prueba. ¿Le hiciste vos a esa cometa? Sí. ¿Nadie te ayudó? Con un compañero mío la hice. ¿Tiene nombre? Sí, Eduardo. ¿Qué es? ¿Una bomba, un marimbo, qué es aquello? Marimbo. ¿Cómo es tu nombre, chiquito? ¿Qué es esa cometa que te va a remontar? Marimbo. ¿Es tuya? ¿La hiciste tú? No. ¿Quién te ayudó? ¿Cómo se llama tu amigo? Carlos. ¿La hiciste hoy mismo? No, ayer. ¿Ayer? ¿Siempre venís al concurso de las cometas? Sí. ¿Esperás ganar algún premio hoy? Capaz. ¿Es difícil remontar? Bueno, que tengas suerte en el concurso. Vaya. Integrantes de la comisión organizadora nos indican los premios entregados en la oportunidad. Esta es la más alta. En primer lugar, es un trofeo y un pasaje de ida a Montevideo vía Turil. Para el número 6, el participante que concursó con el número 6, Miguel Eduardo Bernardi, cuya cometa fue un marimbo. El segundo premio, en la misma categoría, una pelota y una caja de colores, que la obtuvo el número 17, José Lima, que participó con una bomba con una cara de chino. Bueno, ahí está. La más original, el primer premio, que es una medalla y una calculadora, la obtuvo Luciano de Rosa, con una cometa muy original, que es un murciélago amarillo y negro. En la misma categoría, el segundo premio es una pelota y un rompecabezas, que obtuvo el concursante número 10. Se llama Bernardo de la Vega, o sea, participaron dos con el número 10, Bernardo de la Vega y Fernanda de la Vega, con un pájaro rojo y blanco. Bueno, en la otra categoría, la más colorida, el primer premio es una medalla y un 5 de oro junior sorpresa. La obtuvo Enrique Machado, con el número 1, con una bomba muy colorida. El segundo premio, en la misma categoría, un short. Participante número 16, Wilson Enrique Prestes, un... Bueno, en la otra categoría, la más grande, el primer premio... Una medalla y una cadena, la obtuvo Marcelo Pedra, que participó con un marimbo muy colorido, rojo, verde... El segundo premio, un vaso y un cepillo. ¿Qué? La más grande, la más grande. La obtuvo el participante número 3, Andrea Montes de Oca, con una bomba. Bueno, y el último premio, que es la más chica, hubo un solo ganador, que obtiene una medalla. Que fue el participante, la cometa más chica, fue el participante número 14, Pablo César Piñeiro. Luego de la pausa, volvemos con mucho ciclismo para ustedes. Junto a Tranqueras, el Departamento y el País, la Cruzada 94, listas 121 y 123, con Julio María Sanguinetti, Pablo Millor, Walter Riesgo, Eduardo Rodino y Milton Eloy Melo, seguidos de un gran equipo de hombres que trabajan por el progreso y el bienestar de la gente. Cruzada 94, agrupación, todo por Ribera, listas 121 y 123. Nada más importante que la casa propia, hecha con amor, esmero y materiales de barraca y metalúrgica ibérica. Herramientas, cementos, pinturas, aberturas y todo tipo de estructuras metálicas, a un precio muy conveniente porque somos fabricantes. Visítenos y verá que no es tan difícil construir. Barraca y metalúrgica ibérica. Ante cualquier problema de salud, no tome remedios por su cuenta. Consulte a su médico de confianza y Farmacia Luchil se encarga del resto. Luchil, la nueva farmacia le ofrece todo tipo de medicamentos y también las mejores marcas de cosméticos importados. Farmacia Luchil, el mejor remedio para su salud. El jueves de Semana Santa tuvimos el arribo a nuestra villa de la primera vuelta ciclista de Ribera en el desarrollo de su primera etapa precisamente de Ribera Tranqueras, en distintas categorías. Los corredores arribaron en la tarde del jueves finalizando la etapa en Boulevard 18 de Julio Esquina Elena Navarro generando un colorido espectáculo de un deporte no tradicional para nuestro medio. La organización de la prueba correspondía al Club Ciclista Círculo Policial de Ribera y fiscalizaba por la Federación Ciclista de Ribera y traía presencias muy destacadas entre los pedalistas como Geraldo Romero de la ciudad de Salto de tan solo 16 años de edad, quien es además campeón nacional de CODECAM. En la ocasión, nuestro compañero de deportes, Carlos María Darrocha, recogió conceptos del presidente de la institución organizadora, señor Sergio Núñez, presidente del Club Ciclista Círculo Policial de la ciudad de Ribera. Bueno, primero, muy buenas tardes a la audiencia del canal. Respondiendo a tu pregunta, se llegó a esto por lo siguiente. El año pasado nosotros concurrimos a las 500 millas de Artigas para juveniles y novicios. Y este año, íbamos a concurrir igual, pero el presidente de la Federación Ciclista de Artigas nos manifestó que como las 500 millas para federados salía de Artigas, o sea, recorría Salto, Artigas, Paisandú y Ribera, no iba a poder hacerse en Artigas. Entonces, combinamos para hacerlo acá. Y ya se hizo un curso de invitación, ¿verdad?, para que ellos vinieran. Decime, gente, ¿de cuántos lados vinieron y en cuántas categorías se corrieron? ¿O se está corriendo, mejor dicho? Bueno, se está corriendo en tres categorías. Veteranos, que tiene dos categorías, que van de 38 a 49, a 48, y de 49 en delante. Los juveniles son de 14 y, perdón, 15 y 16 años, que es el CODECAM, la Comisión de Categorías Menores. Y los novicios absolutos, que son de 16 años para en delante. Reflexión acerca de lo que significa esta primera etapa, esta primera vuelta ciclista de Ribera, y el futuro que le ves para años posteriores, es decir, para que se siga realizando esta vuelta. Bueno, la etapa de hoy fue muy buena, fue muy buena, ya que los mayores lados los llevó el club organizador, en el nombre del ciclista Daniel Núñez, del círculo policial. Y referente al futuro, le diría que pienso que va a haber muchos más, porque la Confederación de Ribera del Sur ya nos prometió, nos prometió que si volvíamos a hacerlo, iban a venir, y en masa como vinieron hoy, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Por favor, a la orden, y muchas gracias a ustedes y al pueblo de Tranqueras por recibirnos. También dialogó Actualidad Tranquerense con el señor Antonio Garín, presidente de la institución fiscalizadora de la carrera, la Federación Ciclista de Ribera. Buenas tardes, con inmenso placer que hemos llegado a la ciudad de Tranqueras, con un marco de público brillante, que dio, vamos a decir, marco, a este festejo que con mucha satisfacción está realizando el club policial. Después de la llegada de la vuelta, que la conseguimos después de muchos años, que nos llegaba a Ribera, también tendremos la vuelta de las 500 millas del norte, y hoy estamos haciendo un esfuerzo para ver si llegamos a todos los pueblos del interior, para que no crean que el ciclismo de Ribera es solo la capital, como dicen, sino que también Tranqueras, Corrales y Bichaderos van a ver esta competencia llegando a su pueblo. Organizar una vuelta al ciclista, presidente, exige mucho, es decir, ¿hay mucha dificultad para este deporte tan sacrificado? Usted sabe que es como dicen los aficionados al deporte del ciclismo, es un deporte de los ricos que lo practican los pobres, porque usted sabe que un tubo, cuánto cuesta una bicicleta, entonces montar el acompañamiento nomás para almuerzo, cena, estadía, es un costo bastante elevado. Presidente, ¿podemos decir que va a seguir la vuelta ciclista a Ribera? Exactamente, va a seguir, esto es un inicio que era para probar, como tuvimos el apoyo de la gente de Tranqueras, las autoridades, la policía, la policía de tránsito, policía caminera, nos han prestado un excelente apoyo, y creemos que esto tiene que continuar, sea con la federación que está o con la federación que venga, desde ya sabemos que la federación que está, aunque no sea federación, no sea presidente, secretario, va a estar apoyando este deporte que lo trae en las venas. Muchas gracias y su mensaje final a la población tranquerense. Nuestro mensaje a la población tranquerense es nuestro agradecimiento, el apoyo, el cariño que nos brindaron con esta llegada brillante. Del mismo modo que tuvimos el arribo de la primera vuelta ciclista de Ribera, el pasado sábado fuimos testigos de la partida desde Tranqueras de la sexta etapa de la vigésima sexta edición de las 500 millas del norte, que como se sabe, finalizó ayer por la mañana en la ciudad de Artigas, con la séptima etapa denominada Robert William Alves, periodista radial artigense fallecido. La partida de esta sexta etapa desde nuestra villa se produjo a las 9 de la mañana del sábado con la presencia del intendente riverense colocando la malla al líder de la prueba y los ciclistas partieron desde 18 de julio y General Rivera en marcha controlada hasta el kilómetro 127 de ruta número 30, desde donde largaron en plena competencia hacia la ciudad de Artigas para correr, como dijimos, ayer lunes por la mañana, la séptima y última etapa de las 500 millas del norte en su vigésima sexta edición. Dialogamos en ocasión con el presidente de la Federación Ciclista de Artigas, institución organizadora, señor Alberto Amexis. Yo creo que hoy es una etapa más brillante que va a haber en esta 500 millas, ya que es el repecho a la ciudad, a la bajada de pena, donde realmente los corredores van a tener que poner todo de sí, lo van a tener que subir uno a uno, sin acompañantes, hemos previsto que los corredores suban solo, debido a evitar posibles accidentes con los autos. Esta carrera es una carrera que hoy en día cuenta con 26 años, largamos en la ciudad de Paisandú, vinimos a Salto, llegamos hasta Guarembó, ayer regamos a Rivera, y hoy llegamos a Artigas, y mañana corremos una etapa en la ciudad de Artigas. ¿Cuántos participantes están trabajando en ruta? Bueno, la carrera alargamos con 85 integrantes, en este momento quedamos con 59. El tiempo ha ayudado bastante bien este año, ¿verdad? La verdad que sí, el tiempo nos ha ayudado en todos los sentidos, la única etapa que tuvimos lluvia fue la primera etapa, en la ciudad de Paisandú, pero se pudo sortear sin inconveniente ese fenómeno climático. ¿Cómo ha sido la respuesta del público, tanto en las ciudades como en la ruta, en las zonas de campaña por donde pasa la competencia? Ha sido muy buena, la gente vibra al pasar la caravana, y al aprovecho este medio de comunicación para agradecer a las autoridades de toda esta parte del norte del país, intendencias, regimientos de caballería y mecanizadas, jefaturas de policía, y a toda esta gente que se ha arrimado para darnos nuestro apoyo. También recogimos conceptos del, hasta ese momento, líder de la prueba en la general individual, Aníbal Velazzi de la Federación Salteña. ¿Cómo trabaja el equipo? Trabaja bien, trabajamos, vamos a decir, muy ordenado, si se quiere, muy expectante, muy atento, que es lo fundamental en este tipo de cosas, al tener la malla, el peso de la malla, significa una tensión, y una tensión del equipo muy, muy expectante, muy atento, porque se puede hacer cortar en cualquier momento. Tú, por lo que veo, eres un corredor de experiencia, ¿qué podemos contarle a los televidentes sobre tu carrera deportiva? Bueno, para los que no me conocen, yo corrí cuando era...